Gran Villa de la Gaitana De verde, blanco y de sol con azul es mi bandera Y un calor enamorado se siente por donde quiera Son paisajes en derroche de ternura desbordados Timanense yo nací, así soy y así me criaron Timanense sí señor, de Timan a donde vaya De mi tierra hasta morir porque lo llevo en el alma Timanense sí señor, copita todo completo Lo aprendí y me lo enseñaron con orgullo y con respeto Timanense sí señor, pinacasta de Gaitana Guerrero novia ancestral, herencia de grandes taitas Timanense sí señor, del más querido terruño Hijo de tierra bonita, huílense con mucho gusto De mi guanza y de Timanco bravo como la Gaitana Me sobro con las tibes del Magdalena y mi raza Como se iba centenaria de la fuerza de mi fe Lleno de calor sabroso con aroma de café Allá por el Pericongo junto al río Magdalena Le damos gracias a Dios por la bondad de mi tierra A San Calixto le pido y a mi señora de Tobo Que jamás nunca me falta mi terruñito que adoro Timanense sí señor, de Timan a donde vaya De mi tierra hasta morir porque lo llevo en el alma Timanense sí señor, copita todo completo Lo aprendí y me lo enseñaron con orgullo y con respeto Timanense sí señor, pinacasta de Gaitana Guerrero noble ancestral, herencia de grandes taitas Timanense sí señor, del más querido terruño Hijo de tierra bonita, huílense con mucho gusto Timanense sí señor, Timanense sí señor, de Timan a donde vaya De mi tierra hasta morir porque lo llevo en el alma Timanense sí señor, copita todo completo Lo aprendí y me lo enseñaron con orgullo y con respeto Timanense sí señor, timanense sí señor, pinacasta de Gaitana Guerrero noble ancestral, herencia de grandes taitas Timanense sí señor, del más querido terruño Hijo de tierra bonita, huílense con mucho gusto Hijo de tierra bonita, huílense con mucho gusto Hijo de tierra bonita, huílense con mucho gusto